Polémica de quién lo compuso, para mí lo compuso Gonzalo Aucencio Hernández, mejor conocido como Antigotón, pero otra gente dice que lo compuso Justi Barreto. Yo no sé quién lo compuso, pero yo voy a hacer una versión entre la Riverside, Machito, Willy Rosario, el Gran Combo. Esto es para toda la gente que el 4 de diciembre le prenden una velita a Chagó y le ponen arena con Quimbombó. Así que si tú bailaste en Lomas del Sol, yo por poco nazco en Lomas del Sol por culpa de la madre mía, yo nací un sábado 25 de octubre a las 4 de la mañana, por culpa de mame que me gusta la salsa. Si bailaste en el San Juan Chateau, en los años 2000, en Tropicales, en el Intercontinental. ¿Viste? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? No sé, porque yo no había nacido. Tú eras en un embusquero. ¿Dónde, Tito? ¿En el Tropicales? En La Habana. ¿Habana, club? No, voy a decir uno de quizás los que tengan 67 años, fueron al cuameño. Y a parar. ¡Al cuameño! Tito Calderón es mi segundo papá. Fue el de la plaza de Tito Calderón. En el Label del Show, había un negocio que tocábamos por la puerta. Víctorábamos 20 pesos. Víctora me sabe de eso. Bueno, por culpa de la mami es que me gusta la salsa a mí. ¡Epa! ¿Cómo es? ¿Qué pasó? ¿Cómo es? ¿Qué no leo? Marisol y Beliz te esperen la tarima. Mira, Marisol y Beliz te esperen la tarima. En inglés, I Beliz is waiting in the backstage. ¿Viste cómo es la cosa? No, meto las dos cosas. Yo aprendí de Roberto a Robbeni que yo aprendí. ¿No fuimos con esto? Para que lo baile Rula. ¡Oye! ¡Ajá! ¡Buenos! 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 Con el manchete la vamos a ti y ella va a quedar Y caramba, anda malojo, un punto va a acabar y va a acabar Chango está a venir, chango está a venir, chango está a venir ¡Agua! Chango está a venir, chango está a venir, chango está a venir Chango está a venir, 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 ch Sanábata Chancotareni Sanábata Chancotareni Sanábata Chancotareni Sanábata Chancotareni Pa' que no se lo rompeno Sanábata Chancotareni Que ote echar tu salsa salsa de la buena Para que el desagreso Y tu mueva la batea Para que baile tu sicini Oye, para el chancón Que le canto, yo le canto de corazón A él, a él, a él, a él, a él, a él, a él Aquí la ruta llevo Si no me gusta la madre Quiero baila bien afica Está con sus cervezas en la mano Gosa el color de mi viola La saluda, la saluda de corazón ¡Saravanta, champotas! ¡Saravanta, tan entiendo! ¡Saravanta, champotas! ¡Mira que unes el tonto en los compañeros! ¡A ver qué, verá, ver qué! ¡Ajá! ¡Eso! ¡Ajá! ¡Montazo, navidejo! ¡Reportorón! ¡Saravanta, champotas! ¡Montazo, navidejo! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Saravanta, champotas! Música 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 La salsa te la rompe, con mi salsa mi hermanito, te lo vengo a presentar Que sarabanda bombón, que sarabanda es Y todo el mundo en la esquina, que me hace la mano otra vez Sube bien las manos al ser, que yo vengo a guarachar Saludando a toda la gente, que lo vino a disfrutar La salsa hay que rico hay que cerrojó Sarabanda, el tramo ya está sonando Eric, con lo que tú quieras Vas a gozar con tu mambo Sarabanda, y todo el mundo en la mano arriba Sarabanda, y todo el mundo en la mano arriba Sarabanda, y que, 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 che, que, che Escintalo Sonidado Sarabanda parlón Si vamos a ser cubanos Sarabanda ¡Surrender! ¡Surrender! ¡ Berlin, рай Active still calm entrada! ¡Sal trabajando! ¡No hay municipality! ¡Con el machete en la mano! ¡Sal trabajando! ¡S 너 бок et salsa! ¡AQUÍ TE LO canto hermano! ¡Sal trabajando! ¡Vanlo! ¡Sal trabajando! ¡No hayplicity! ¡Vanlo! 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 ¡Sal vontade! ¡Vanlo! 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 ¡Se va a no quincer sker! ¡Ehhh! A tiempo, a tiempo, para que los bailadores no se me casen. No sabía que les iba a gustar este tema. Eso.